saludos a todos bienvenidos de vuelta y estamos listos para hacer una reacción al pokémon present de agosto honestamente no espero como mucho y muchas cosas interesantes con esta entre este presente más que nada y mostrarnos bien cómo es todo con los remakes de la cuarta generación y pokémon legends arqueos tal vez anuncian un nuevo spin off o algo así tal vez anuncian incluso la fecha de salida para la versión móvil de pokémon unite que se supone sale el próximo mes y quién sabe lo que más quiero con pokémon unite en ese sentido no solamente la fecha de salida móvil pero no recuerdo si lo han confirmado o no que tenga y croce progreso entre ambos entre ambas versiones siento que eso ayudar mucho al juego pero en fin voy a volver con ustedes en cuanto empiece la presentación y pensamos yo creo que hay interesante que no empezaron con ichihara no recuerdo si ha sido o no antes y en el pasado y ya sabía pokémon unite iban a hablar de eso de primero lo sabía y ya sabía oh wow wow díganme que hay croce progreso y ya entonces si hay croce progreso puede hacerle conexión a las nice uuuh bueno mamoswine uuuh nice ahhh me gustó que fueras brolas pero mamoswine sea interesante uuuh cool si el veon ya esto está en el datamine oh mamoswine creo que nadie predijo eso ok ahora viene ok uuuh huge revamp ok wow no he jugado este juego desde que salió pero interesante cafe remix wow el juego el juego parece que fue lo bastante popular si es le están haciendo todo un emm le están haciendo todo este cambio le están haciendo todo este cambio le están haciendo todo este cambio interesante interesante el juego puede ser algo que pueda ser disfrutado por los años a venir el juego de la cafe remix el juego de la cafe remix va a abrir su puerta este año genial no lo jugué mucho como dije pero genial pokemon masters ok uuuh el se traje para el este juego también fue como el mejor ejemplo de un juego que tuvo que relanzarse a sí mismo por así decirlo para conseguir mejorar todos los problemas que tuvo ya eso había escuchado que empezó este evento ya eso había escuchado que empezó este evento uuuh uuuh no es tan mal eso como para celebrar el segundo aniversario ah y este es el dúo de los dos años ok nice interesante y en septiembre empieza una nueva historia ah 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 buena idea empezar hablando de todos los espinos primero porque para sacarse lo de la gente uuuh wow 3.000 gemas así no sé cuál es el precio del gachicos así pero no está mal eso y finalmente pokemon go que es celebrar su 5 aniversario avance a 5 años dios jajajaja sorry se de gracioso ver a los wuuh cayendo del cielo jajajaja jajajaja hey balinx hay y ok ya me falta completar un par de cosas para completar esa esas misiones de los anillos sorry, tengo que mencionar las pisadas de Pikachu en ese logo no estaban como en el orden correcto de la animación ok, aquí vamos con lo grande, voy a subirle un poco de volumen al audio del escritorio no, 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 eso está un poco demasiado alto creo que lo voy a dejar ahí un poquito más adorable ok, veamos obviamente un remake de la cuarta generación pero quiero ver cuáles van a ser los cambios de calidad que van a ser de Quality of Life Changes hay que decir, me gusta como se ve claramente inspirado por el look de Link's Awakening la iluminación es súper buena mis misiones oh, los pokémones te siguen nice 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 ya, se ve súper bien esto la iluminación sobre esto está súper buena ok oh, los stickers están de vuelta si los stickers con los uno están de vuelta ya van a haber muchos mensajes obscenos desgraciadamente oh, es todo un full juego ahí oh, el underground grand underground oh yeah, ahí está yo pasé mucho tiempo acabando por objetos ah, lampades secretas wow wow áreas con pokémon salvaje oh, eso es nuevo eso es muy genial es muy interesante la forma de mostrar a Team Galactica sí lo único que nunca me ha gustado en general en los juegos pokémon es como los los campos de durante los combates no sé son un poco genéricos a veces ok es básicamente lo que quería ver básicamente el underground se va a ver interesante si el underground es online eso sería genial aún no estoy seguro si voy a conseguir o no estos remakes pero ya veremos la cuarta generación fue donde empecé a jugar pokémon más competitivamente así que ya veremos ok ¡Ah! Esta aventura se encuentra en la región de Sinnoh, una tierra rica en la naturaleza con el poder de Mount Coronet en su corazón. Como protagonista, aventuras a través de la región, atravesando a Pokémon y haciendo nuevos amigos mientras intentas completar tu Pokémon. Siempre me ha gustado el estilo y la interfaz del usuario en Pokémon. Siempre lo han logrado mantener últimamente simple pero interesante a la vez. Aquí es como que intentan modernizar el look de la interfaz del usuario original. Creo que esta usando la misma font. Este es el profesor Rowan, quien te instruye con un Pokémon. Es un profesor famosa investigando la evolución de Pokémon. Tengo que decir, no soy muy fanático del artwork oficial para estos remakes. No lo sé. No lo sé, es como el estilo. No me está llevando atención en... Tal vez porque estoy acostumbrado a cómo es el estilo 2D de Kensou y Mori. Así que... No lo sé, como que a este estilo no se transfiere bien. No lo sé. ¿Saben qué? Creo que es la falta de líneas. Generalmente el arte de Kensou y Mori tiene una línea, un outline y... Este no lo tiene y hace que se sienta un poco más blando. Tal vez sea eso. Oh, puedes poner hasta 20 stickers en la bocola. Y me gusta que puedes ponerlo en... En un modelo 3D para que sea como quiera. Los objetos crean tu propio rato y lo decoran con statues de Pokémon. También hay lugares en la descripción llamados Pokémon. Que no existían en Pokémon Diamond y Pokémon Pearl. Aparentemente, los Pokémon que aparecen en los rato de Pokémon... Depende de los statues que tengas en tu rato secreto. Oh, eso está genial. Los Pokémon viviendo en la región de Sinno, solo pueden ser encontrados en este lugar. No, no es muy fanático de eso, pero va a dar más variedad. Como digo, si se puede conectar online y puedo ir a las áreas potenciadas por las bases de otro, sería genial. Los efectos que aparecen cuando los Pokémon traen un Pokéball. Como si es el peti o el firework. Con recorrer stickers en diferentes lugares en tu viaje y decorar con ellos... Puedes hacer las batallas Pokémon incluso más. Tengo que decir, a mi esto fue una de las cosas más divertidas en Perli Diamante. Lo único malo es que no podías cambiar de Pokémon tan simple. Es la capacidad de cambiar tu outfit. Puedes usar tu estilo favorito en tu aventura. Por lo que veo, los trajes son enteros, no es como individual. Pero... Al menos hay cambios. Los trajes son enteros en la música. Puedes hacer un movimiento de contacto. Y apuntar a un show sucesivo. Coopera con tu partner Pokémon para realmente trabajar. Me encanta que es un juego de ritmo ahí. Le da un poco más de vida a eso. Los trajes son no solo de comunicaciones locales, sino también de comunicaciones online. Para ayudar a los entrenadores de todo el mundo en tiempo real. Por favor disfruta las batallas y los trajes Pokémon con muchos otros entrenadores. Los trajes son los que aparecen en estos juegos. No, disfruta tu viaje a través de Sinno para el nuevo Pokémon. Encontro con todos los tipos de personas y Pokémon y el misterio detrás de Sinno te esperan. Esperamos que te esperes comenzar una aventura emocionante... Por favor esperes un poco más para el comienzo de tu aventura. Bueno, ya veremos. Aún no estoy súper decidido en ese juego. No me sorprende. Uh, no está mal. No sé por qué. No siento que debería ser negro. Tal vez debería ser otro color. Pero aún así se ve bonito. Me gustaría que tuviera un poco más de decoración al frente también. Uh. Ok. Aquí viene lo grande. Definitivamente Cyndaquil va a ser mi star en este juego. Me gusta la selección. Me gusta la selección de Cyndaquil Rowler y Oshawott. Lo hace... Lo va a ser único eso. Ok. Veamos... Porque había algunas partes en el primer tráiler que se veían un poco mal. Uh, esto ya se ve mucho mejor. Yeah. Uh, esto se ve bastante bien ahora. Increíble? No. Pero... Mucho mejor que como estaba en el primer tráiler. Ya. Esto está, eh... Esto se ve mucho mejor ya. La iluminación está súper bien, en mi opinión. La iluminación está súper bien, en mi opinión. Puedo sentir, eh... El... 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 Wow, es... ¿Ah? Será un istantler? Huh... ¿Un variación de istantler? que van a colocar? esto se ve bastante bien ahora esto, tenemos interfaz del usuario se sintió doloroso eso mira ese Growlithe, debe ser porque es más salvaje, no está como... interesante eso me encanta el diseño de la pokebola de medio steampong cosas así wow wow, ese Braviary wow, what the... son como nuevas formas para pokebola antiguo, porque ese es un Stantler oh oh, eso va a ser genial cuál era el pez, ese era un... basculing tal vez wow wow oh oh wow yeah eso es lo que yo quería, que tú pudieras como, sin los pokemon, poder empezar a... strong style, agile style oh wow, es como... hicieron su propia versión de... el Rampage de... Monster Hunter jaja jaja uh... ok, entonces es súper genial ahora, estoy súper interesado en esto y la música, mmm... sorry, este trailer está haciendo muy buen trabajo uh... 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 eso fue emocionante ese se dio súper bien, en mi opinión oh... esto es para mostrar la pantalla de título así, mmm... cool jaja, buena transición eso 28 de enero 28 de enero, no han, eh... a cambiarlo se ve súper bien eso ahora ehh... wow estoy interesado en ver, em... ehh... esas nuevas formas de los pokemon, em... asumo que deben ser como variaciones de si, no, em... veamos veamos wow espero que sea posible una cosa que mencione varias veces en stream, donde... si un pokemon me ataca puedo esquivarlo y hacer que se golpee contra una, em... ehh... se golpee contra una pared, por ejemplo en el centro de la tierra con los espacios, diversos y naturales, alrededor de las montañas de las montañas disculpen estas diferentes áreas son de casa a una variedad rica de ecosistemas de pokemon en el futuro, esta tierra de Pesui, tendrá que ser conocida como el Sinnoh ya, es básicamente... me encanta la idea de eso, y los melons en stream, espero que en el futuro hagan más juegos de la serie Legends como Legends Kyurem, o Legends Floet, cosas así para explorar el pasado de las regiones es casa de la Team Galaxys Expedition Team creada de personas de varias otras regiones oh, la Team Galaxys Expedition Team oh, ese es claramente el... son claramente los ancestros de Team Galactic el campo de estudios de profesor Laventon es la ecología de pokemon ya, él es claramente como el extranjero que vino a... a la región Capitán Syleen es el líder de la región Capitán Syleen es casi una regla cuando haces el paralelo del pasado futuro de una persona tienes que poner un nombre similar el Comandante Komodo controla toda la Team Galaxys él es el líder dependable que ha ganado la confianza de sus equipos y ese es básicamente el ancestro de Rowan por la apariencia es la apariencia o el nombre es como... una regla del diseño siempre ya, esto es lo que yo pensaba que iba a hacer era hacer como... ok, tienes que... eh... observa estos pokemon busquemos cual pokemon van a ser como los... mejores para los entrenadores futuros entonces vas por los iniciales cosas así ehm... en estos campos podrás preparar para tu trabajo de investigación por comprar itens o craftar nuevos uuuh... apricorn... eh... tumblestone para hacer las pokebolas es como un apricorn genérico después la piedra le da el efecto de... jaja... nice eso es algo que yo también quería saber si era posible tecnicamente puedes hacer todo sin... usar tus pokemon lo cual va a ser interesante una vez que haya completado una asignación de survey le da la village y reporte los resultados a quien quiera el trabajo esto esta genial me gusta la idea de que puedes... tec... me pregunto si alguien va a intentar hacer todo el... el juego sin usar a sus pokemon vía Fortnite el juego 10 de 10 jaja... jaja... iiii... iuuh... así que quieres esconder en la grasa cuando los acercas los pokemon agresivos en el pokemon puede necesitar ser fuertes en la batalla y el juego es el 6 para atraerlos todos no va a ser posible no usar tus pokemon aquí rayos eso habría ser interesante para un em... un pokemon contiene uno de tus propensos near a un pokemon wild y una batalla va a comenzar uuuh... un solo pokemon tiene un segundo pokemon que tiene una gran cantidad de la capacidad dependiendo de su estatal y los movimientos que usa se puede elegir que los pokemon utilicen sus movimientos en 2 diferentes styles strong style y agile ooooh... 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 cuanto a batalla le permite un primer boost usa esos diferentes styles que requieren para obtener las manos en la batalla cool eso de hacer las batallas es un poco más... eh... dinámicas ah-ah... lo siento por la tos la información va a ser añadida al polkadot jajaja le permite intervenir haciendo cosas como hanging a Pokémon ooooh... ooooo oh... no... completar eso va a ser, eh... Uh, yeah, por favor Quiero ver esto Weird Deer Oh Oh, es una evolución de Stantler, básicamente Wow Es una evolución de Stantler Al parecer, de la misma forma que Obstagoon Tal vez Wow Wow Estaba bien que era de Basculin Es una evolución, posiblemente Yeah Ok, es una amalgama de fantasmas Entonces, wow Me encanta el diseño en la cola Yeah, me encanta eso Hisuian Bravery Yeah, me encanta Que genial que están poniendo variaciones regionales Oh, me alegra que no están descartando este concepto Es perfecto para Pokémon Y, mira Grownly He hizo un corte de pelo Se ve lindo Wow, wow Genial eso Lo estaba usando de Rock Slide Oh, ya Esto ya está súper interesante Oh, estoy súper comprando este juego Oh, se ve genial No, se ve súper increíble Pero se ve Se ve como Me gusta Básicamente Y como siempre Como todos los juegos de Nintendo Switch Los de First Party Siempre son en viernes 28 de Enero Es hacer el Uh Ok Entonces voy a Me pregunto si Habrá un update Por ejemplo Para Lo dudo Pero para que Sword y Shield Pudiera recibir a los nuevos Pokémon Rank Battle No tendrán Eh, ya Tiene sentido Van a mantenerlo Competitivo En Sword y Shield Eh, tiene sentido Eso fue una muy buena presentación Eh Los, eh Los juegos Los Spinos Recibieron su tiempo Eh Brilliant Diamond y Shining Pearl Mostraron Lo que van a tener Y Principal de todo Legends Arc Se ve súper bien En mi opinión Esto es exactamente Lo que quería ver Del juego Así que Ya No más que decir Gracias a todos Por estar aquí Y los veré En el siguiente stream O video Cuídense